Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Aquí tenemos el precio de Bitcoin y tenemos un tuit que nos habla de una persona que se forró, que hizo un por 10.000 realmente de su cartera. Creo que incluso más. No, 10.000, 10.000. Que convirtió 9.000 dólares en 82 millones. O sea, hizo un 9.000. 9.000. 9 por 9, 81. ¿Vale? Y este hombre. Y este hombre es un tío que tiene cosas interesantes. Aquí al final hay que seguir los proyectos y como todo, si te dicen 10, pues de los 10 van a ir bien la mitad y la otra mitad no. Pero bueno, la idea es que los 5 que vayan bien compensen al resto. ¿Vale? Fijaos. Hizo un... Hombre, yo creo que está mal calculado, pero bueno. Hizo un 9.000 por 100, pero bueno, de su vida. Y este es uno de los trades más rentables que nadie conoce. Sale con un gato. O sea, que este tío estaba mucho tiempo en su casa. Estrategia... ¿Cómo era su estrategia y cómo usarla para multiplicar por 9.000? ¿Vale? Tu cuenta. Primero tiene 9.000 dólares. Que llegar a 9.000 dólares no es tan fácil. ¿Vale? Bueno, sigamos aquí. Nos dice... Dado que hemos estado en una tendencia alcista un año y medio, ojo, ¿eh? Y tenemos retroceso habitual, todavía hay docenas de oportunidades para ganar dinero. Eso es cierto. Pero la verdad es que muchos terminarán arruinados porque no saben dónde tomar beneficios. Eso está perfecto. Para tener éxito se deducen tres cosas. Tener los conocimientos adecuados. No es fácil. Usar las herramientas adecuadas no es fácil. Sí. Pero bueno, conocimientos y herramientas se pueden tener. Y el momento. Eso es lo más jodido de todos. ¿Vale? Aquí tienes la cara del hombre. Dice... Todos hemos escuchado enumeradas historias sobre trades, inversores y simplemente personas afortunadas que ganaron cientos o millones de dólares. Pues es verdad. Personas afortunadas también cuentan. Este es un artículo sobre un hombre que convirtió 9.000 dólares en 82 millones. Aplica sus principios de trading. Pues perfecto. Aquí está la historia. Esto es la historia. Vamos a guardar esta imagen en otro lado. Dice... Cristian prioriza la gestión del dinero. ¿Vale? Aprovecha a los ganadores y elimina rápidamente a los perdedores. O sea, quiere decir, quédate con los valores que te están comportando bien y elimina los que se están comportando mal. Gestión de dinero sobre trading. Esto es importante. El trading como un juego de números donde riesgo-recompensa es el papel más importante. Este enfoque es un truco interesante porque ayuda a mantener las emociones bajo control. O sea, elimina lo que te está perdiendo pasta y añade lo que está perdiendo. Y mantén lo que te está ganando pasta. Por ejemplo, aquí nos dice... Sugiere cómo aprovechar al máximo una operación. Debes de cerrar las operaciones parcialmente. Por ejemplo, un tercio cada vez. O el 25% cada vez. O incluso el 75-25 o el 50-50. ¿Vale? Aquí hay diferentes métodos para tomar beneficios. ¿Vale? Conoce tu estrategia de salida. No seas avaricioso. Usa stops de seguimiento. Monitoriza el mercado. Toma beneficios parciales. Tomar beneficios parciales es bastante interesante. ¿Vale? El siguiente. Dice... El mismo principio se aplica al trading con criptomonedas. Asegura siempre las ganancias gradualmente transfiriéndolas a activos estables. O sea, Tether. O de Coin. O incluso Bitcoin y Cero podemos llevarlos estables. Establezca su objetivo comercial y asegure ganancias. Y luego mantenga una pequeña bolsa para un mega crecimiento potencial. O sea, para aquellos flipados. Eso ya lo hemos hecho nosotros y nos ha salido bien. ¿Vale? Para ser un trader rentable solo necesitas dos cosas. Gestión de riesgo y gestión de posiciones. Diversamente de la posición. Totalmente la cual. ¿Vale? Incluso por muy rentable que sea una inversión es mejor ir a lo seguro y no invertir más del 20% de la cartera. O sea, diversificar. Entonces, oye, si tengo 10, pues un máximo del 10% en cada uno. A ver, aquí le puedes meter un 20% a Bitcoin y Ethereum, otro 20% así, el 40% a cada uno. ¿Vale? Fijaos, calcula el cálculo del tamaño de la posición. ¿Vale? Diversificar, máximo porcentaje de riesgo en una sola cuenta, máximo porcentaje en una sola transacción. O sea, habla de gestión de riesgos. ¿Vale? Dice, hemos oído hablar de historias sobre traders que ganaron millones con WIFO o PP, pero nunca hemos oído hablar de los miles, incluso cientos de miles que perdieron los ahorros de toda su vida. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Es fundamental diversificar las inversiones y abstenerse de tener todos los fondos en un solo toque. Se recomienda entre 5 y 20 monedas. Yo la diría más allá de 10, es que nada, porque no tienes tiempo de gestionar todo. Invierte solo lo que puedas perder. ¿Vale? Comprendan la estrategia comercial de ruptura. Esta es la estrategia favorita. Y, a ver, seguramente sea la que nosotros queramos. Dice, todo lo que necesitas es identificar estos patrones. ¿Vale? El nuevo principio se aplica a las criptomonedas. Muchos modelos importantes experimentan caídas temporales, pero en general sigue una trayectoria ascendente. Vale, pues mira, estupendo. Aquí lo que nos viene a decir es que tienes que comprar la rotura de máximos históricos. Está claro. ¿Vale? Y esta sí que nos gusta a nosotros. ¿Vale? Cada operador exitoso perdió entre 3 o 4 veces su cuenta antes de volverse rentable. Este no es una excepción. Si algo no funciona, intenta cambiar tu estrategia. Solo recuerda, otra acción conduce al resultado. ¿Vale? Y un día lo hizo. Un día lo lograrás. Debería ser persistente. O sea, él compra criptos o valores que superan máximos históricos. Hasta donde llegue. Lógicamente luego hace un seguimiento con las medias. Pero hasta donde llegue. ¿Vale? Perfecto. Hemos sobrevivido al mercado bajista y tendremos oportunidad de ganar. ¿Vale? Pues mira, estupendo. Estupendo, estupendo, estupendo. Pues esto es lo que viene a decir. O sea, aquí la que nos acaba de decir es. Oye, tío. Mírate la ruptura del mercado alcista. Y sobre todo elimina lo que no te funcione. Y déjate lo que funcione. Y toma beneficios parciales para asegurar beneficios. Pues nos parece muy bien. No es que sea un hilo demasiado guay. Pero son cosas, al final, de sentido común. Un abrazo y hasta siempre.